Ella nos llega desde Málaga, ay Málaga, toda tú eres un monumento, en candilas con tu luz, Málaga, reina y señora, nuestra fiel embajadora de este gran pueblo que es el Andaluz. Una zambra de Rafael de León y Quiroga, te he de querer mientras viva. Señoras, señores, con todos vosotros, Lidia Gómez. Gracias. Cuando nos vieron del brazo, cruzar platicando, la calle es real. Málaga, entre la gente y el pueblo, fui la letadía. Fueron un catamar, que si fue de ser su mal. Fueron tantas cosas las que yo sentí. Por mi salud, yo te juro. Eres pa' mí lo primero Mi duele es la sangre Mucho que te he criado No se me importan tus ganas Ni el decir de los demás Lo que me importa es que sepa Que te quiero de verdad Soy de tus huesos cautiva Y así le escribí en mi bandera De de querer mientras viva Compañero mío Entreviva Y hasta después Que me muera Tú a lo mejor Te imaginas Que yo por mis años Me voy a cansar Y en el cariño serrano Ya me considero De tu nueva edad Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa Pues me llevas a tu vera Como quien lleva una rosa No le tenga miedo A mi juventud Que es para mi persona Así que en el mundo no habría más de tú Por mi salud yo te juro Que es pa' mí el hombre maro Y me duele la sangre mucho que te quiero No se me importan tus caras ni el decir de lo demás Lo que me importa es que sepan Que te quiero Soy de tu beso cautiva Y así escribí en mi bandera Te de querer mientras viva Compañero mío Te lo vuelva Y hasta después Que es pa' mí el hombre maro Que es pa' mí el hombre maro Muchísimas gracias Gracias Con esta guapísima malagueña Que nos basa en primer lugar Una canción de José Bazán y Rafael Rabay Titulada Encrucijada Que la compuso para Marifé de Triana Narra la desgarradora historia De una mujer Que se encuentra perdida Entre dos amores Así que vamos a recibir nuevamente Con muchísimo cariño A Lidia Gómez Y la encrucijada De un viejo que estoy amarrada Muriendo de sed La encrucijada De otro nuevo Estoy deseada Y digo que no ¿Quién tiene derecho? No me importa nada Y el que está en acecho No me ganaba De noche en silencio Me entrego a morir Pensando en el oro De noche en silencio De noche en silencio Que pienso en el oro Me muerdo la boca Que el pobre si amén De verme feliz Y el otro si piensa Que el pobre si amén Que el pobre si amén Que el pobre si amén De este doble amor De este doble amor No dio Al que está mirando De moda decirle Que le estoy amando Pero es imposible Y al que ya no amo Le confesaré Que aunque esté en sus manos No vivo Por él ¿Qué te pasa? Dice Que te vuelve el otro Y por no decirle Que pienso en el otro Me muerdo la boca El pobre si amén De verme feliz Y no procedí Y el pobre si amén Y el pobre si amén Se suplí Y la cruciada De este doble amor Y los dos, los dos se equivocan Porque, porque la engañada Sigo, sigo siendo yo ¿Qué te pasa? Le hice Pero, pero es que estás ciego No me es que por otro Me muero Me muero Ay, no me silencio No me preguntes nada Que no tengo fuerza Por seguir callada ¿Qué me pasa? Dice Que me vuelvo loca Y por no decirte Que pienso en el otro Me muero Me muero loca ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué te pasa? Dice Que me vuelvo loca ¿Qué te pasa? Dice Me vuelvo loca ¿Qué te pasa? Dice Muchísimas gracias 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 Aplausos 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aplausos Gracias.